Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los eventos escolares de esta semana. Escuela de Aposto de Nechán. Los eventos escolares para esta semana son la entrega de textos escolares. Hoy, martes 23 de septiembre de 2014, a las 14 horas se realiza la entrega de textos escolares desde los primeros años a décimo año, por las cuales los padres de familia tendrán que traer la cédula de identidad para el encierro de los textos escolares de Blanca y Maronano. Gracias. Los informes de la institución de Aposto de Nechán fueron enviados para poder ser, ¿verdad? Con el sello de la institución solo se le pidió un total de tres dólares. Gracias. Y aquí les indicamos del saco de la cultura física, como... Gracias. Como podemos ver aquí, la licenciada Silvia está entregando los textos escolares que el gobierno año... Ah, también quiero firmar las cartas de entrega de textos. Este... 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 Como podemos ver, algunos padres de familia han recibido los textos escolares de sus respectivos cursos. ¿Qué requisitos han pedido para recibir los textos? ¿Qué requisitos les pidieron para recibir los textos escolares? Solo la firma y el número de cédula.